Video, impactante momento en que el helicóptero del ejército cae a tierra en Kibdo. Con los pocos recursos que tenemos, de nada va a ser uso. Un helicóptero que pertenece al ejército nacional se precipitó a tierra en zona urbana de Kibdo, Chocó, este domingo, 19 de marzo. A través de un trino, el presidente Gustavo Petrou confirmó el hecho y aseguró que dio la orden a las autoridades de desplazarse inmediatamente a la zona. Hace pocos minutos se precipitó un helicóptero del ejército en Kibdo que cumplía labores de abastecimiento. He dado la orden a las autoridades desplazarse inmediatamente a la zona para atender la emergencia e investigar las causas de lo sucedido, sostuvo el mandatario. Información preliminar indica que en la aeronave accidentada fue la EJC-40i-227 en la que iba un capitán, un teniente y dos sargentos segundo. En video quedó registrado el momento en el que un helicóptero del ejército cae en el municipio de Kibdo. En video que fue expuesto en redes sociales, un ciudadano registró el momento en el 19 de marzo un helicóptero del ejército nacional cae a tierra en el municipio de Kibdo, capital del departamento del Chocó. Frente a esto el presidente Gustavo Petrou, ordenó a las autoridades desplazarse hasta la zona, atender esta emergencia e iniciar una investigación frente a lo sucedido. Hace pocos minutos se precipitó un helicóptero del ejército en Kibdo que cumplía labores de abastecimiento. He dado la orden a las autoridades desplazarse inmediatamente a la zona para atender la emergencia e investigar las causas de lo sucedido, fue el trino del mandatario frente a este hecho. Si no lo estás, activa la campanita, déjanos tu like y comparte este video. Además de obsequiarnos tu especial cariño y gratitud usando el icono del corazón con signo de pesos que se encuentra abajo de este y todos los videos. Con eso nos ayudas a mejorar sustancialmente este contenido. Estamos abiertos a tus denuncias públicas. Coméntanos qué temas te gustaría que tratemos. ¡Suscríbete al canal!